Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Bueno, pues ya terminó el evento sin excusas aquí en Asunción, Paraguay. La verdad es que fue una reunión maravillosa donde tuve la oportunidad de compartir tarima con un gran amigo mío que es Tuco. Tuco desde Puerto Rico. Cris, que vino desde México también hablando de cosas muy interesantes sobre ventas. Y bueno, la parte mía, ¿no? Que fue todo el aspecto del despertar de la conciencia para abrirnos a los canales de abundancia, que muchas veces es lo que nos pasa. Podemos contar con herramientas, con toda la buena intención, podemos saber exactamente qué es lo que nosotros deseamos de la vida, pero muchas veces tenemos esos bloqueos que no nos permiten avanzar hacia lo que más queremos. Y esos bloqueos, pues, pueden ser de dos tipos. Pueden ser creencias limitantes enfocadas en el no puedo, o peor aún, creo yo, situaciones en las cuales pensamos que no merecemos. Creo que ambas, tanto si pensamos que no podemos como si pensamos que no merecemos, son quizá los dos más grandes bloqueos que tenemos los seres humanos y que no nos permiten desarrollar todo ese potencial. Antes de iniciar cualquier tarea, antes de emprender cualquier acción, antes de querer incluir algo más a tu vida, a lo mejor sería bueno preguntarnos, bueno, ¿qué me detiene? ¿Qué me detiene realmente? ¿Realmente cuento con toda esa energía, esa capacidad para poder dirigirme hacia lo que quiero? Porque como le he mencionado muchas veces, a veces parece que estamos con el acelerador hasta el fondo, pero también con el freno hasta el fondo. Y cuando nosotros estamos en ese desgaste de energía y si recordamos las clases de física de la secundaria, recordarás que la suma de vectores en sentido opuesto, pues la resultante es cero, ¿verdad? Si tú tienes mucha fuerza que impulsa, pero también mucha fuerza que se resiste, pues no vas a ningún lado. Sin embargo, hay desgaste de energía. Y es por eso que a veces nos encontramos pensando, bueno, yo trabajo un montón, hago un montón de cosas, voy acá, voy allá y parece que nada funciona. Y de repente nos encontramos como que en una rueda, como un hámster que le da vueltas y vueltas y vueltas a ese círculo sin ir a ningún sitio. Y es cuando nosotros pensamos, bueno, la vida se trata de esto, es así como se tiene que vivir. Y a lo mejor nosotros miramos hacia atrás y recordamos a nuestros padres o a nuestros abuelos o algún tío y pensamos en gente que trabajaba un montón. Y a veces pensamos que el trabajo en sí mismo como trabajo, pues es una virtud y admiramos a la gente trabajadora. Y es correcto, está bien, yo creo que el trabajo dignifica a la persona, pero yo creo que lo dignifica más cuando el trabajo, pues da resultados. Cuando realmente el trabajo se manifiesta en su equivalente físico, cuando el trabajo realmente que hacemos justifica la situación en la cual nosotros estamos. Y es cuando decimos, caray, el trabajo es un medio a través del cual yo puedo alcanzar todo aquello que yo quiero. Y, pero si no es así, si de pronto nosotros nos encontramos trabajando o atrapados en un trabajo que no nos satisface, en un trabajo que de pronto nosotros nos demanda demasiada energía o tiempo o que sacrifica nuestra salud o a la familia, pues entonces yo creo que es importante cuestionarnos si realmente ese trabajo en el cual nosotros nos encontramos justifica todo esto. Y si no es así, bueno, tenemos dos opciones. Darle sentido a la vida o resignarnos definitivamente a eso que estamos haciendo. Yo creo que la segunda, la segunda opción es la opción que toma mucha gente. Y de pronto la gente se resigna y dice cosas, bueno, ¿qué otra cosa puedo hacer? ¿No? Esta es la vida que a mí me tocó vivir. Pero creo que no es así. Creo que es un pensamiento muy derrotista. Creo que podemos hacer muchas otras cosas más. Yo creo que el reto consiste en expandir nuestra capacidad de darnos cuenta de que hay más allá afuera de lo que nosotros ahora tenemos. Y cuando somos capaces de explorarlo, cuando somos capaces de imaginarlo, de crearlo primero en el universo de la mente, en los talleres de la mente, como yo luego digo, pues es cuando nosotros empezamos a romper esos esquemas, desafiar esos paradigmas, tambalear esos supuestos que hasta este momento hemos defendido. Y decimos, caray, podemos aspirar a algo más. Hay personas que a veces dicen, oye, pero es que yo le dediqué 5 o 6 años a mi carrera universitaria y ahora me pides que haga otra cosa. Bueno, uno, yo no te pido que hagas otra cosa. Pero yo creo que es de sabios dirigir las velas hacia otro camino. Yo soy ingeniero, me fue muy bien en la ingeniería. No me puedo quejar, me la pasé genial. Pero más del 80% de lo que ahora tengo, pues no provino de la ingeniería. Esto no significa en este momento, y no me gustaría que fuera mal interpretado, que la escuela no funciona. Claro que funciona. Claro que sí. Porque si hay algo que a mí me dio la carrera, pues fue pensamiento crítico, ¿verdad? Aunque muchas de las cosas que me han ayudado a vivir y a resolver los conflictos que tengo en la vida, pues ha sido definitivamente lo que he aprendido fuera de la escuela. Así que yo te invito a eso, a que seas un estudiante, pero no solamente de libros, que seas un estudiante de la vida misma. Que seas capaz de explorar, de analizar, de echar a andar cosas y darte cuenta de que muchas veces, pues los caminos no están hechos, no está escrito nada. Muchas de las cosas que nosotros vamos a aprender en la vida, nadie las ha escrito. No están en los libros. Y es lo que yo le decía a este grupo de emprendedores aquí en Paraguay el día de hoy. A veces nosotros necesitamos ser un poco más audaces, necesitamos tirarnos un poquito más para adelante, necesitamos hacer que las cosas funcionen y dejar de pensar que hasta que yo tenga ese estudio, hasta que yo tenga esto, cuando tenga aquello. Amigo, muchos de los caminos que nosotros vamos a transitar, ni siquiera están trazados. Los vamos a tener que trazar nosotros, somos los hacedores de rutas. Y es cuando nosotros nos damos cuenta, como diría el gran, el gran poeta Antonio Machado, se hace camino al andar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar, ¿verdad? Y bueno, yo creo que es así. Creo que es así cuando nosotros nos damos cuenta de eso. Entonces emprendemos, emprendemos la tarea, emprendemos el camino, vamos para adelante, hacemos que las cosas empiecen a funcionar. Y si nosotros necesitamos algo, yo estoy seguro que si tienes muy claro lo que tú quieres, el universo te lo va a proveer. Pero tenemos que tomar acción. Y cuando tú tomas acción, bueno, pues las cosas empiezan a caminar. Es como si el universo dijera, ¿sabes qué? ¿Necesitas esto? Anda, toma, te lo doy, ¿verdad? Pero aquellas personas que no saben a dónde van, aquellas personas que no tienen un propósito, aquellas personas que no saben qué hacer con su vida, créeme, no hay negocio que sea suficiente, no hay tarea que sea suficiente, no hay esfuerzo que sea suficiente, nada va a traer todo aquello que tú necesitas. Así que deja de trabajar y mejor dedícate a crear. Hay dos cosas, son dos cosas diferentes. Una cosa es trabajar y otra cosa es crear. Así que yo te pido eso, crea, crea. Y crear significa ser productivo, significa que todos los esfuerzos que tú haces sean dirigidos hacia aquello que tú más quieres. Cuando tú diriges esa atención, tu energía fluye hacia el objeto de tu atención. Así que yo te pido una cosa, observa tu entorno, observa tu mundo, sé el crítico más grande de tu vida y entonces observa y como diría Abraham Hicks, contrasta, contrasta. ¿Cómo está mi vida? ¿Está cómo quiero que esté o hay brechas que tengo que cubrir? Observa tus finanzas, observa tu salud, observa la relación con tu pareja, observa tu vida en general y trabaja sobre todas aquellas cosas que realmente son significativas para tu propia vida. Si lo haces, yo estoy seguro que pronto vas a encontrar esa satisfacción de la vida porque la vida es maravillosa con todo, con todo y que a veces nos pone a pruebas. Pero finalmente, así es. Así que nada, me da muchísimo gusto saludarlos a todos ustedes. Yo sé que este pequeño Facebook Live que estoy haciendo desde el Hotel Sheraton aquí en Asunción, Paraguay, pues fue así improvisado. Pero es que ya en un ratito nos vamos a cenar. Yo salgo a las 2 de la mañana a Sao Paulo, Brasil, donde hago conexión hacia Lima y mañana voy a estar muy ocupado en un taller de planeación estratégica para una gran empresa en la bella capital de Lima. Así que no va a haber oportunidad de volverlos a saludar. Por eso quise hacer este Facebook Live rapidito, para poderles mandar un fuerte abrazo de esta hermosa tierra guaraní. Y espero que muy prontito nos pongamos de acuerdo para hacer un Facebook Live y hablemos más de todos estos temas que son tan, tan importantes. Así que bueno, no me queda que darles un fuerte, fuerte abrazo a todos. Aquí tengo al equipo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Saludos! ¿Cómo tal? ¡Saluden chicos! ¿No? ¡Hola! ¡Hola! ¡Saludos desde Paraguay! ¡Roja y Q! ¡Roja y Q! ¡Roja y Q! ¡Roja y Q! ¡Paraguay! Así es, aquí está todo el equipo que estuvo participando en este bello evento. Y bueno, ¡Roja y Q! ¡Paraguay! Gracias a todos ustedes. Y bueno, a todos mis amigos que nos están viendo desde Estados Unidos hasta Tierra de Fuego y a lo mejor seguramente en otros continentes, les envío todo mi cariño y toda esa energía cuántica para que tengan eso precisamente, éxito cuántico. Nos vemos prontito. ¡Chau!